Anderson Monción denunció este lunes la situación que viven varias familias debido al peligro que representan cables del tendido eléctrico. Reitera el llamado a Edenorte para que busque la solución definitiva a la problemática que les mantiene intranquilos. Hemos reportado esta situación que tenemos con los cables del tendido eléctrico, que como tenemos una puerta de metal, cuando abrimos o cerramos la puerta, podemos observar que los cables están pelados y es un riesgo para cada persona que cruza por aquí porque puede provocarse un contacto y provocar pérdidas humanas. ¿Han denunciado esto de Edenorte, esta situación? Yo mismo he ido dos veces, la vecina también lo ha reportado, incluso vino una comisión de Santiago que sí notó la situación, reportaron aquí, vinieron solamente, movieron los cables, dejaron así mismo, pero se han reportado varias veces. ¿Y qué le dicen ellos cuando vinieron? Yo no estuve cuando ellos vinieron, pero lo que hicieron fue moverlo un poco. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.